Vamos ahora con la música en estudio abierto, con una canción que se llama Campanas tus besos y otra que se titula La llave. Nos la ofrece un viejo amigo de siempre que se llama Paco Scuder. Paco, cuando quieras. La cara más bonita que he visto, yo la tienes, tú, la tienes tú. Y para mí la quiero sin condición, lo sabes tú, lo sabes tú. Cuando me miras, cuando me miras, mi corazón amante por ti suspira. Cuando me hablas, cuando me hablas, suena dentro de mí alegre campanas. Campanas replicando siento yo en el alma, cuando te tengo cerca cuando tú me abrazas. Campanas son tus besos en mi piel, gitana. Campanas replicando siento yo en el alma, cuando te tengo cerca cuando tú me abrazas. Campanas son tus besos en mi piel, gitana. Campanas son tus besos en mi piel, gitana. Te quiero desde el día que junto a mí te vi pasar, te vi pasar. Vente a vivir conmigo y te haré feliz Ya lo verás, ya lo verás Si yo pudiera, si yo pudiera Por ti subía al cielo por una estrella Si yo pudiera, si yo pudiera Me amarraría, niña, tu cabellera Campana repicando, siento tú en el alma Cuando te tengo cerca, cuando tú me abrazas Campana son tus besos en mi piel, gitana Campana repicando, siento tú en el alma Cuando te tengo cerca, cuando tú me abrazas Campana son tus besos en mi piel, gitana Campana repicando, siento tú en el alma Cuando te tengo cerca, cuando tú me abrazas Campana son tus besos en mi piel, gitana Campana repicando, siento tú en el alma Cuando te tengo cerca, cuando tú me abrazas Campana son tus besos en mi piel, gitana Campana repicando, siento tú en el alma Cuando te tengo cerca, cuando tú me abrazas Campana son tus besos en mi piel, gitana